Bueno, la empresa existe desde hace más de 10 años en la provincia de Entre Ríos. Nosotros arrancamos con el desarrollo de software y actualmente nuestro fuerte es el desarrollo de simuladores. Tenemos por un lado los entrenadores terrestres de vuelo por instrumento, que son simuladores de avión y que permiten a los pilotos poder realizar sus horas de vuelo como si estuvieran volando en un avión real. Este proyecto es un proyecto bastante interesante que hacemos en conjunto con la Federación Argentina de Aeroclubes y a partir de él desarrollamos un entrenador que por un lado es económico, o sea que permite a los aeroclubes acceder a este entrenador terrestre y por otro lado tiene toda la tecnología necesaria para que los pilotos puedan hacer su vuelo radiocontrolado, o sea un vuelo EFR y dejar registrada la hora de vuelo como si lo hubieran hecho en un avión real. La idea de esto es que algunos aeroclubes puedan, a pesar de estar lejos de las torres de control, realizar este tipo de vuelos EFR sin necesidad de irse hasta una torre y de la misma forma dejar registrado ese vuelo y que el piloto lo anote como hora de vuelo dentro de su lista de horas que tiene que realizar anualmente. Bueno, el simulador le vamos a decir al entrenador terrestre de vuelo por instrumento porque el simulador es una partecita de todo el entrenador, cuenta con una cabina simil a la cabina del avión para que el piloto cuando está dentro de la cabina se sienta como que está haciendo un vuelo real. Tiene un tablero de instrumentos que tiene toda la tecnología basada en hardware libre, ahí tenemos, si podés apreciar tenemos todas estas virolitas de color anaranjado, bueno, eso se hace con una impresora 3D, lo estamos haciendo en el centro de prototipado rápido de la Facultad de Ingeniería, tanto el diseño como la fabricación de eso. Posterior a eso, todas las perillitas que ves ahí en el tablero tienen una función específica. La única empresa, me arriesgo a decir a nivel latinoamericano, mundialmente no lo hemos analizado, pero creemos que también, que realiza este tipo de simuladores basados en software y hardware libre. Hay otras empresas, en la Argentina hay dos más que realizan también simuladores, pero utilizando los software de Microsoft. Nosotros desarrollamos todo basado en software libre y eso nos permite tener mayor control del hardware que utilizamos y además poder hacer extensiones a nuestro simulador sin tener que pagar una licencia externa. Por otra parte, esas mejoras que nosotros hacemos también las podemos compartir con la comunidad y la comunidad se va nutriendo de las mejoras que nosotros incorporamos a ese simulador. Bueno, y ahora están trabajando en un simulador de igual característica, pero de automovilismo, contanos un poquito sobre ese proyecto. Sí, para automovilismo es un poco más complejo en cuanto a la utilidad que se le puede dar, porque hay mucho en el mercado relacionado con juegos de automovilismo. Entonces, hemos decidido trabajar en conjunto con algunos pilotos de automovilismo locales para generar mejoras dentro de los simuladores existentes y que se parezcan más a los autos reales. Entonces, estamos trabajando con eso con pilotos acá de la localidad de Paraná y de la localidad de Concordia. Es un desafío también distinto. Bueno, ahí tenemos un proyecto que todavía no lo podemos divulgar, pero está relacionado más con los túneles de viento y los diseños de los autos de carrera. ¡Gracias! 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 Y es para destacar que esta empresa surgida en una pequeña localidad entrerriana y conformada por jóvenes profesionales de la región, por estas horas están adaptando la tecnología que utilizan a las normativas internacionales, porque el objetivo a corto plazo es comenzar a exportar los equipos que producen. Por otro lado, te vamos a contar sobre el trabajo encomunado que realizan con las universidades respecto a pasantías y tesis de grado. Bueno, y ustedes como empresa están fortaleciendo el servicio y conquistando el mercado latinoamericano. Me contabas recién. Sí, actualmente estamos en la adaptación de nuestra tecnología a la normativa internacional, con el objetivo de empezar a exportar nuestros equipos. Estamos también, bueno, hemos realizado capacitaciones por todo el tema de exportación. Esto de la mano del aglomerado productivo de tecnología médica. Y a partir de ahí hemos desarrollado, bueno, todo un cronograma de trabajo que nos va a permitir, dentro de muy poquito tiempo, estar exportando estos equipos al exterior, en principio a Latinoamérica, a 10 países, y después al resto del mundo. Por último, comentanos sobre la firma de convenio con la universidad para que jóvenes estudiantes realicen pasantías en esta empresa. Bueno, nosotros estamos en contacto permanente con las universidades, porque estamos aquí en Oro Verde, que es el centro universitario por excelencia de la provincia de Entre Ríos. Y con ese contacto tenemos, por un lado, vinculación con la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de la Facultad de Ingeniería. Formamos parte del aglomerado productivo y del centro prototipado rápido, que está ahí en la facultad, en el cual nosotros fabricamos varias partes de nuestros simuladores. Y por otro lado, recientemente hemos empezado las tratativas en un convenio con la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER para incorporación de pasantes en nuestra empresa. Eso ya está todo listo, así que, bueno, la vorágine del trabajo nos hace cumplir con ciertos tiempos y recientemente hemos cumplido con toda la normativa y la semana que viene ya estaríamos rubricando un convenio directamente con la universidad, para que también otras facultades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos puedan sumar sus alumnos a las tareas que nosotros hacemos. como pasantes y también a la inversa, o sea, nosotros poder brindarles capacitación, por ejemplo, a las distintas áreas, distintas cátedras de las distintas facultades. La semana pasada, el último jueves, el pasado jueves, 9 de junio, tuvimos la visita de alumnos de la Cátedra de Emprendedorismo, por ejemplo, de la Facultad de Ciencia y Tecnología, que realizaron toda una actividad aquí en nuestra empresa. Y, por supuesto, eso nos llena de orgullo porque es una forma de devolver a la universidad lo que la universidad nos dio a nosotros cuando tuvimos que estudiar. Soy Oriundo de los Verdes, estudio de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Tecnológica Nacional, en la ciudad de Paraná. Estoy realizando una tesis. El diseño se trata sobre el diseño de una plataforma dinámica para un simulador de vuelo. Más que nada, el diseño cuenta en simular los tres principales movimientos de una aeronave, que son los movimientos de pitch, que se denomina, que es el famoso cabeceo de un avión, que son los que cuentan los movimientos para el despegue y aterrizaje de una aeronave. El segundo movimiento es el movimiento de roll o alaveo, que son los movimientos de giro de un avión cuando un avión quiere virar hacia la izquierda o a la derecha. Y el tercer movimiento es el movimiento de guiñado, que se llama cuando un piloto de una aeronave quiere corregir un movimiento, por ejemplo, de un viento, de una trompa o de cola.